Bueno, pues si les parece vamos a hacer ahora un panel de experiencias y de casos y lo vamos a hacer sobre esos procedimientos y buenas prácticas que permiten identificar el riesgo operativo y legal. Como dije al principio, estamos en un modelo híbrido, con lo cual este panel va a ser online. Tenemos por un lado a Eloy Morán, que es auditor y presidente de la Comisión Técnica de Prevención de la Corrupción del Consejo de Contas de Galicia. También tenemos a Xavier Munanua, director de Desarrollo Legislativo y Control Normativo del Gobierno Vasco. Y también tenemos a Irene Bravo, que es jefa de prevención de la Agencia Valenciana Antifraude. Bueno, ¿quién empieza? ¿Empiezas? Creo que estaba así previsto, no me iba a empezar yo. Fantástico. Bueno, pues, bueno, en primer lugar, buenos días a todos. También mi agradecimiento al Gobierno de Canarias, en particular a la Consejería de Hacienda, por su invitación a participar en estas jornadas. La verdad es que es una pena que sea online, porque siendo en Canarias, la verdad es que uno siempre tiene ganas de que sea presencial. Pero, bueno, hoy en Santiago, como podéis ver al fondo, tampoco tenemos un día especialmente malo y, por lo tanto, pues, se lleva mejor eso de no poder estar ahí con todos ustedes. Yo, el objetivo de mi presentación, bueno, en este tiempo breve que tenemos asignado, es simplemente compartir nuestra experiencia en el Consejo de Contas de Galicia. Voy a compartir, si queréis, la presentación, porque tengo algún cambio. No sé si estáis viendo... ¿Se está viendo? Sí. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues, lo que decía es que el objetivo es compartir un poco la experiencia que hemos acumulado en la institución en la que yo trabajo, el Consejo de Contas de Galicia, en la identificación y en la evaluación de riesgos en el sector público y, en particular, en el sector público empresarial. El Consejo de Contas de Galicia es como el órgano de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Galicia, equivalente a vuestra Audiencia de Cuentas de Canarias, con la que, por cierto, tenemos una relación magnífica. Y, además, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Consejo de Contas de Galicia tienen dentro de los órganos de control externo en España una singularidad. La singularidad es que se le atribuyó una función, además de la función de auditoría, de la función de fiscalización, se les atribuyó una función en materia de prevención de la corrupción. Esta función, básicamente, consiste en un mandato, un encargo. El encargo era que colaborásemos con las administraciones públicas para que pudiesen contar con sistemas de prevención de la corrupción, con sistemas también de evaluación y de gestión de riesgos. Lo que pretendo es, básicamente, ahora comentar el trabajo que hemos desarrollado y, a partir de ese trabajo que hemos desarrollado, compartir con ustedes una serie de pautas o una serie de claves que nos pueden servir a la hora de identificar y evaluar riesgos en el sector público empresarial. Básicamente, todos los documentos y todas las guías que hemos elaborado están disponibles en Internet, en el link que tienen ahí en esta primera diapositiva, y, fundamentalmente, lo que tiene más relación con la jornada que tenemos aquí, pues sería un documento que hemos elaborado para una metodología para la administración de riesgos, ya la hemos hecho en el año 2019, un catálogo de riesgos por áreas de actividad, donde identificamos riesgos en distintas áreas, como, por ejemplo, contratación, subvenciones, gestión del personal, gestión económico-financiera, urbanismo, etcétera. No solamente identificamos riesgos, sino que planteamos, proponemos una serie de medidas posibles para el tratamiento de dichos riesgos. Una serie de diagnósticos que también tenemos publicados sobre, precisamente, cómo están los sistemas de control interno y los sistemas de evaluación de riesgos en las administraciones gallegas, incluyendo las empresas públicas gallegas, aunque este no está todavía publicado, está pendiente de publicación y saldrá a lo largo de este año. Y, por último, por eso de predicar con el ejemplo, hemos elaborado también en el Consejo de Contas de Galicia nuestro propio plan de prevención de riesgos de gestión. Bueno, apoyándome un poco en todo este trabajo, en todos estos documentos, y no solamente estos documentos, sino en la experiencia asociada a la elaboración y a la aplicación de los mismos, voy ahora, muy brevemente, a compartir algunas ideas necesarias para la gestión de riesgos en el sector público en general y, en particular, en el sector público empresarial. Lo primero que me parece importante es que haya un acuerdo de la dirección para la realización de dicha evaluación de riesgos. Es decir, que haya un acuerdo al máximo nivel. Es necesario que esto sea asumido por la dirección como algo necesario y, además, es necesario que sea conocido. Es decir, que ese acuerdo se divulgue. No es de recibo que se haga un proceso de identificación y de evaluación de riesgos por un departamento, que la organización no tenga una idea muy clara de lo que se está haciendo y que la dirección, bueno, pues sí, sabe qué se hace, pero no ha asumido, no lo está liderando en primera persona. Por lo tanto, primera idea, acuerdo de la dirección con divulgación. La segunda idea es que es necesario que haya la designación de un responsable de la evaluación. Es verdad que los procesos de gestión de riesgos tienen que ser procesos participativos, donde cuantas más personas mejor de la organización participen en identificar riesgos, en proponer medidas, incluso en la propia evaluación de los riesgos, pero tiene que haber una figura de responsable, básicamente con funciones de coordinación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es quién va a hacer este trabajo. Es muy importante también definir el ámbito. En la ponencia anterior, por cierto, muy interesante, se nos hablaba fundamentalmente de los riesgos de carácter penal para elaborar un plan de prevención de riesgos penales que nos pueda, pues lo decía muy bien en la contestación de la pregunta, no eximir, sino proteger frente a posibles responsabilidades penales de las personas jurídicas. Pero podemos elaborar planes de prevención de riesgos que no sean exclusivamente penales. Los riesgos son mucho más amplios que los riesgos penales. Los riesgos a los que se enfrenta una empresa pública pueden ser de carácter operativo, aquellos que tienen que ver con la posibilidad de incumplir mis objetivos, o pueden ser riesgos de carácter legal, de carácter normativo, no necesariamente penal. Por lo tanto, tenemos que definir el ámbito, qué tipo de riesgos vamos a identificar, solo los penales o más riesgos de gestión. Y, por último, tenemos que definir también en esa primera fase la metodología, qué metodología vamos a aplicar. Una vez cubiertos, digamos, estos primeros pasos, ya podemos empezar a generar una lista de riesgos. Y ahí, un poco también, por dar cumplimiento al título que nos pusieron en la presentación de claves prácticas, intentaré aportar una serie de pautas o de claves prácticas para poder generar una lista de riesgos. En primer lugar sería, claro, a veces en el sector público, cuando hablamos de riesgos, pues no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Es algo como nosotros estamos acostumbrados a la norma, a cumplir o incumplir la norma. Y esto de los riesgos, pues exige un cambio de mentalidad, un cambio de cultura que a veces es complicado. Nosotros a veces esto lo hemos allanado de la siguiente manera. En vez de hablar de riesgos, muchas veces hablamos de posibles fallos o posibles incumplimientos. Parece una cuestión menor, parece un cambio terminológico menor, pero hemos comprobado que realmente la aceptación por parte del interlocutor de una administración, que a veces, insisto, no tiene ninguna relación con lo que es una cultura de evaluación de riesgos, pues nos ayuda, nos ayuda a saber de lo que estamos hablando. Por lo tanto, cuando les decimos posibles incumplimientos, del tipo que sea, en función de lo que queramos trabajar, ya sean riesgos penales, posibles incumplimientos penales o riesgos de gestión, insisto que esto nos ayuda. Una confusión muy habitual que tendríamos que desterrar es la de riesgo con factor de riesgo. Por ejemplo, cuando vamos a un departamento y preguntamos, oye, aquí, ¿cuáles son los posibles fallos, los posibles incumplimientos? En definitiva, ¿cuáles son los riesgos? Pues hay una contestación muy habitual es, no tenemos personal, el personal no está suficientemente formado, los procedimientos no están informatizados, nos faltan manuales de procedimiento, todo esto no está organizado. Todo esto no son riesgos, estos son factores de riesgos, es decir, son las causas que están provocando los fallos, no son los posibles fallos. Son muy importantes los factores de riesgo, porque al final las medidas que yo voy a implantar, lo que tienen que actuar precisamente son sobre esas causas, sobre los factores de riesgo. Pero no debemos de confundir la causa del fallo con el posible fallo. Tampoco es un riesgo la falta de control. El control es precisamente la medida para tratar el riesgo. Por lo tanto, también deberíamos de desterrar esa confusión entre riesgo y falta de control. El control, insisto, son las medidas que vamos a tener que implantar para minimizar, para tratar ese riesgo. Un riesgo sería, por poner un ejemplo, el fraccionamiento de contratos. Eso sería un riesgo de carácter normativo, fraccionamiento de los contratos, el fraccionamiento del objeto contractual o la posible prescripción de derechos de cobro. Podríamos poner, insisto, nosotros tenemos muchos documentos en el catálogo de riesgos, no recuerdo el número, pero desde luego más de 200 riesgos posibles en el sector público lo tenemos identificado. El riesgo es algo potencial, no es algo que necesariamente esté sucediendo. Retomo el ejemplo que ponía ahora de fraccionamiento de contratos. Y, por ejemplo, si vamos a un departamento de contratación, en alguna ocasión hemos observado que había mucha contratación menor y les dijimos, oye, aquí hay un riesgo de fraccionamiento de los contratos. Y la respuesta que nos encontramos es, no, aquí no fraccionamos contratos. Bueno, puede que no los estéis fraccionando, pero ese riesgo existe, porque insisto que el riesgo es un posible incumplimiento. Por lo tanto, es un incumplimiento potencial. No quiere decir que es un incumplimiento que se haya producido ni que hayamos detectado. Es algo que puede suceder. Es importante a la hora de elaborar una lista de riesgos concentrarse en un número limitado de alto impacto, por decirlo así, no atragantarse. Es decir, hay muchísimos riesgos, podemos ver fantasmas en todos los lados, por eso es bueno para no atragantarse, concentrarse en un número limitado de los que sean importantes. Los que son importantes son aquellos que tienen un efecto negativo evidente. Y, por último, como última pauta, como último consejo diría, porque esto también hemos visto bastantes problemas, no podemos describir los riesgos de una manera genérica. El incumplimiento de la ley. Bueno, esto no podemos describirlo así, tenemos que decir de una manera clara y precisa a qué incumplimiento nos estamos refiriendo, si estamos hablando de incumplimientos normativos. Es decir, los riesgos los vamos a tener que definir de la manera más clara y precisa posible. ¿Alguna cosita más comento en cuanto a la evaluación? Antes se dijo que la evaluación de riesgos efectivamente se hace en función de dos factores o de dos elementos, que es la probabilidad de ocurrencia, es más o menos probable que ese riesgo tenga lugar, y la gravedad del impacto. Si ese riesgo se produce, va a tener un impacto reputacional y económico grande o pequeño. En función de esos dos factores, puedo construir lo que se llama el riesgo inicial o bruto. Lo siguiente que tendría que hacer es identificar los controles que actualmente tengo establecidos, es decir, puede haber un riesgo muy alto, pero ya estoy haciendo cosas para mitigar ese riesgo. Identifico esos controles y el riesgo bruto, menos los controles que actualmente tengo establecidos, me daría, por decirlo así, el riesgo neto. Y entramos en la última fase. Una vez que tengo el riesgo neto, lo que tengo que hacer es plantear medidas adicionales. Si ese riesgo neto no es asumible, si ese riesgo neto sigue siendo significativo, sigue siendo medio, sigue siendo elevado, lo normal es adoptar medidas adicionales. Lo normal es más medidas de control. Y para eso es muy bueno definir el plan de acción. Por lo tanto, yo aquí, un poco respecto a la evaluación de riesgos, la idea que me gustaría deslizar sería, todo esto de los mapas de colores, de la probabilidad de ocurrencia, de la gravedad del impacto, rojo, verde, amarillo, está muy bien, hay que hacerlo, pero me parece que lo más importante es la fase final, la fase de definir esas medidas adicionales, de tomar buenas medidas adicionales que sirvan para tratar el riesgo. Hay que construir esos mapas de colores, son mapas, todo el mundo que los ha hecho sabe que tienen un componente de interpretación subjetiva muy fuerte, muy potente, muy amplio, pero insisto que lo más interesante es ese proceso de reflexión y el proceso de adopción de medidas adicionales eficaces. Termino con dos diapositivas. En la primera, errores comunes en los planes de prevención de riesgos del tipo que sea, penales o de otro tipo. ¿Qué errores nos hemos encontrado? Pues nosotros, por ejemplo, hemos observado que, y esto yo creo que no hemos descubierto nada y lo sabemos todos, en el sector público existe una cultura organizativa muy formalista, muy jurídica, muy, como decía antes, una cultura muy basada en que la norma resuelva absolutamente todo y, por lo tanto, muy refractaria a todos estos instrumentos de autorregulación, de soplo a estas medidas un poco adicionales que nos vamos a autoimponer. Por lo tanto, esta cultura no es propicia para que se implanten estos planes porque esa cultura lo que genera, y voy al segundo error, normalmente es mucho escepticismo, en plan, esto no sirve para nada o esto, bueno, hay que hacerlo porque sí, pero en general hay una creencia de que estos instrumentos no son muy útiles. Si realmente vamos pensando que no sirven para nada, lo vamos a conseguir seguro, no va a servir para nada, es decir, tendremos, hay que abrazar, pues, los planes con cierta fe, si se me permite, porque si no, realmente sí que se van a quedar en un ejercicio bastante estéril, ¿no? Y considerar que no es una tarea colectiva, este también es un fallo muy habitual, cuando se le encarga el responsable de evaluación o al departamento de riesgos que hagan esto, el resto del personal se pone el perfil y esto ya no va conmigo. Bueno, esto es un fallo también muy habitual, esto es una tarea colectiva, la dirección se tiene que implicar, tiene que haber un impulso al máximo nivel y creer que esto vale para algo y a partir de ahí, es cierto que habrá alguien que tendrá que trabajar más, el departamento de riesgos o el departamento legal, dependiendo de cada entidad, o incluso en algunos sitios lo están haciendo los departamentos de control interno, bueno, esto sería otro debate, pero lo importante es que se implique toda la organización, un departamento, el compliance officer para entendernos, va a supervisar si se aplican las medidas, pero a quien le corresponde la responsabilidad de aplicar las medidas es a cada uno de los departamentos y cada uno de los miembros de la organización, el compliance officer podrá supervisar si se están aplicando o no, pero no es el responsable de que se apliquen todas y cada una de ellas. Otro de los errores es contratar con terceros el proceso, externalizar sin ningún tipo de supervisión y participación, esto es muy habitual y un plan que llega desde fuera como un satélite extraño, pues es un plan, al menos en nuestra opinión, condenado al fracaso. Copiar y pegar, pasándose, copiar y pegar es bueno, pero copiar y pegar con criterio, hay que copiar y pegar, digamos, sin pasarnos, es decir, me refiero, hay cosas por ahí que están muy bien, que podemos beber de ellas, que podemos aprovechar, pero se trata tampoco de copiar y pegar el plan de la sociedad de Alao y no cambiarle el nombre, o del ayuntamiento de Alao y no cambiarle el nombre. Vamos a hacer un ejercicio selectivo de esas cosas que hay por ahí, ahora hay muchas cosas, guías muy buenas, tenemos aquí a una compañera Irel de la Agencia Valenciana Antifraude que ha elaborado también unas guías fantásticas para la elaboración de planes antifraude que en gran medida también se pueden beber a la hora de elaborar planes por parte de las empresas públicas, por lo tanto hay muchas cosas buenas pero se trata pues de ir cogiéndolas con cierto criterio. Considerar que el plan se termina una vez que se ha aprobado, hago el plan, proceso de elaboración más o menos laborioso, penoso y una vez que lo tengo se acabó, ahí es justo cuando empieza el plan, empieza cuando se ha aprobado y tengo que aplicarlo, a veces parece que ya tengo el plan y se acabó todo, tengo el plan y empieza todo, empieza todo porque tengo que aplicarlo y realizar seguimiento. Y luego venirse un poquito arriba en la elaboración del plan y plantear medidas no realistas, plantear medidas, el papel lo aguanta todo, ponemos en el papel cosas fantásticas pero ya sabemos de antemano que no las vamos a aplicar. Las medidas adicionales que planteemos para tratar el riesgo deberían de ser medidas pues realistas y eficaces. Y termino con 7 en positivo, antes dije 7 errores, en negativo, ahora en positivo 7 sugerencias. La primera sería, si es un plan más, ya sea un plan de prevención de riesgos penales o más amplio cogiendo también el título de esta mesa, riesgos operativos o riesgos legales, en cualquier caso será un plan pero no es un mero documento, no es un mero papel, sino que estamos hablando de un proceso dirigido a cambiar una cultura, una cultura que se basa exclusivamente hasta el momento en la aplicación del marco normativo por una cultura que tiene que ver mucho más con autoimponerse, con instrumentos de autorregulación y que sirve como complemento, no es desde luego una cultura sustitutiva, es una cultura que complementa lo que ya tenemos. El plan podría ser de un caso de empresas públicas un plan solamente de prevención de riesgos penales, sí, pero nosotros creemos que es una oportunidad para ir un poquito más allá, incluir otro tipo de riesgos y avanzar hacia la construcción de lo que se llaman marcos de integridad. El plan, y ahora está muy de moda los planes antifraude que los tienen que elaborar todas las administraciones que vayan a ejecutar los nuevos fondos europeos, el plan puede referirse solo a fondos europeos, sí, pero desde nuestro punto de vista es bueno que afecte a toda la gestión y no se limite exclusivamente a las actividades financiadas con fondos europeos. Inicialmente es difícil hacer el plan, pero tampoco hay que preocuparse que no nos salga un plan absolutamente brillante a la primera de cambio porque, como dije antes, el plan es un instrumento vivo y, por lo tanto, tendría que estar sujeto a revisión y actualización y mejora continua. El plan no tiene valor normativo, no es una norma y esto le pone nerviosa a mucha gente, pero yo creo que si ha sido asumido por la dirección y vincula a la gestión, al final va a tener la misma eficacia que una norma, por lo tanto, no nos debería de preocupar esto. El plan debe incluir mapas de riesgos que veían, o sea, que hicimos alusión antes, mapas de colores, de semáforos, de riesgos más altos, más bajos, rojo, amarillo, verde, pero lo más importante, ya lo dije, es reflexionar sobre nuestras vulnerabilidades. Evaluar riesgos no es más que pensar en aquello que puede ir mal, pensar en los posibles fallos que podemos tener y sobre todo plantear medidas adicionales eficaces. Y por último, el plan tiene que ser personalizado, es un traje a medida, por lo tanto, lo de copiar y pegar, ya lo decía antes, no debemos abusar, pero hay que ser conscientes de que las entidades son muy distintas, hay empresas públicas muy diferentes, de tamaño muy distinto, los medios disponibles son muy diferentes y por lo tanto, hay que aprovechar esos elementos comunes y sobre todo, yo creo que aquí tiene también un papel importante, en el caso de las empresas públicas, un papel importante que ocupar, por decirlo así, la administración matriz, la administración autonómica, en vuestro caso, de la que dependen esas empresas públicas y que al final puede proporcionar muchos de estos elementos comunes. Creo que tenemos en este caso además al director general del gobierno vasco y me parece que ahí las direcciones generales, legales o de transparencia o a quien le caiga esta competencia dentro de la administración autonómica tienen un papel muy importante a la hora de fortalecer ese proceso y de conseguir que más o menos haya un esquema homogéneo en todo el sector público instrumental. Y nada más, muchas gracias y nada, luego estoy abierto en el turno de debate a las preguntas que quieran plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eloy. Vamos con Javier. Adelante. Sí. Bueno, a ver si consigo yo también compartir la presentación que he preparado. Un segundito. Sí. ¿Se ve ahora? ¿Estáis viéndola? No sé si no, la tenéis también en la organización. Sí, me parece la llevamos nosotros. Vale, adelante. Vale, de acuerdo. Bien, pues, si podemos empezar, básicamente quería empezar un poco justificando mi intervención porque como director de desarrollo legislativo y control normativo, aunque también soy vicepresidente de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que es el equivalente al Consejo Consultivo de Canarias, secretario general de la Comisión de Derecho Civil, en principio no nos toca directamente ni el día a día de la empresa ni el compliance, sino que hacemos un control más genérico de la administración como servicios jurídicos centrales y control normativo y de legalidad de los actos de la administración, pero sí es verdad y si avanzamos en la ponencia, bueno, me he sentido apelado por el concepto de buen gobierno que se proponga que se proponga en las ponencias y creo que en parte también por eso se me invitó en su día, me tocó en unas jornadas organizadas por el estudio de la Junta de Andalucía en 2015 hacer una ponencia de cómo incorporar prácticas de gobierno corporativo a las administraciones y entes públicos, que es quizá un poco el sentido inverso de lo que estamos analizando, lo que voy a analizar hoy que sería más bien el cómo aplicar los controles públicos a las empresas y sociedades públicas, ¿verdad? Pero bueno, más allá de esta ponencia que tuve el honor de realizar en Sevilla en 2015 y que está publicada, o sea, que cualquiera puede acceder a ella y si quiere trastear o consultarla, voy a hacer un análisis un poco genérico de la situación en el caso del gobierno vasco, empezando por ver cuáles son las empresas o el listado de empresas públicas que están adscritas o integradas en el sector público del gobierno vasco, al mismo se puede acceder como podéis ver en la diapositiva, hay dos vías de acceso, una puede ser a través de la página Open Data o datos abiertos del gobierno vasco o directamente desde la página web del Departamento de Economía y Hacienda que por años va llevando años y también diferentes tipos de entidades, sociedades, fundaciones, consorcios, en este caso me he centrado en las sociedades públicas, el listado de entidades que se han integrado cada año, lógicamente ha ido a poder ir variando en función de los cambios en el capital de esas sociedades a lo largo del tiempo. En estas que aparecen, de estas 38 sociedades públicas que aparecen en el listado por diferentes grupos, principalmente el mayor grupo, lógicamente todos integrados en el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que es el que lleva la política industrial del gobierno vasco es el que lleva el grueso de las sociedades públicas, en este caso la mayor parte son del grupo SPRI, lo que antiguamente era la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial, hoy convertida en Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial que se creó en 1981 como una sociedad pública pero pues con el tiempo no solamente se ha convertido en la matriz de otra serie de empresas estas cerca de 20 que se señalan en el listado sino que pues se ha transformado también en agencia cambiando su naturaleza societaria también tenemos el grupo EVE o Ente Vasco a la Energía el grupo EITB que es de la televisión o el grupo Escotren dedicado por este caso al sector ferroviario además de estas empresas dentro del sector público vasco deberíamos incluir también el sector público foral de las diputaciones forales que tienen su propio sector público y el sector público municipal además estas que aparecen en el listado esas 38 empresas son únicamente empresas integradas en el sector público es decir principalmente aquellas que tienen la mayoría de las acciones todas lógicamente con forma de sociedad anónima pues la mayoría del capital es público o normalmente es íntegramente público salvo algún caso que luego podríamos analizar pero están también sociedades participadas por gobierno vasco que no aparecen en este listado en aquellos casos en los que la participación es menor bien de todas estas sociedades públicas a la hora de analizar los riesgos legales que pueden enfrentar en 2015 me valí del código de buen gobierno de sociedades cotizadas publicado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y allí se establecía muy bien que existen dos niveles uno de obligado cumplimiento que sería el régimen legal y otros son recomendaciones de buen gobierno que es estrictamente voluntario pero que pues en algunos casos puede ser conveniente incorporar en cuanto a los riesgos legales en el régimen legal que se aplica en las sociedades públicas más allá de que como ya explicaba antes el compañero Luis García del Río el régimen jurídico aplicable tiene muchas vertientes es complejo a veces pero voy a centrarme en aquellas obligaciones de análisis de riesgo identificación de riesgos legales que se aplican las sociedades públicas unas por la sociedad de capitales que incluye un pequeño apartado en la disposición adicional decimosegunda con respecto a las sociedades públicas aunque dice poca cosa pues además limitadas las cotizadas y únicamente en cuanto a los miembros del consejo que pueden ser personas jurídicas y también algunas normas en cuanto a operaciones vinculadas y por otro lado tenemos el régimen ya específico de las sociedades públicas por ser sociedad pública que sería la ley del sector público tenemos la ley 40 2015 lo que pasa que esa ley únicamente aplica a las empresas mercantiles estatales por lo tanto no a las del gobierno vasco y en el caso del gobierno vasco lo que sí que tenemos es un proyecto de ley del sector público vasco que actualmente está en trámite parlamentario hemos intentado y esta es la cuarta vez que se envía al parlamento pero tengo buenas noticias a partir de creo que la semana pasada el martes se aprobó el texto de la ponencia y a partir de esa aprobación lo más probable es que para mayo podamos contar finalmente con una ley del sector público propia para las empresas públicas del gobierno vasco no solamente hace referencia a las empresas públicas hace referencia tanto a la administración general como a los entes institucionales en este caso organismos públicos o entes públicos de derecho privado y los entes instrumentales que serían sociedades fundaciones consorcios me he centrado en este caso en la creo que veis en la ponencia algunos artículos que he sacado como más interesantes que podrían ser pues aquellos que hacen referencia al régimen de las sociedades de capital y a su transformación constitución y extinción y también al régimen de tutela de las sociedades mercantiles por la administración en el caso del régimen de tutela es destacar lógicamente como se les aplica el principio de legalidad y medio también artículo 32 donde se establece la cooperación económica y técnica que la administración general puede llevar a cabo con respecto a las sociedades públicas por lo que luego desarrollaré pero como bueno pues como bien decía ayer el compañero perdón que se llamaba José Julián Estúrich que además estuvo trabajando también en OCP como ya dijo no solamente se trata de cómo se organiza la sociedad en un principio sino de ir viendo a lo largo del tiempo cómo esa sociedad evoluciona cómo puede cumplir sus objetivos y cómo en un momento puede ser necesario transformarla integrarla en el en la administración institucional y cambiar ejemplo antes se decía Esprit empezó como sociedad ahora se transforma en agencia o puede en otros casos cómo eleve transformarse en un ente público derecho privado que puede tener empresas y sociedades públicas bajo ese paraguas en el caso de de las empresas de gobierno vasco la mayor parte de la auditoría no se lleva desde los servicios jurídicos centrales sino lógicamente desde el control interventor en este caso se llama oficina de control económico en parte como la compañera Natalia de Luis intervención general de Canaes que intervino ayer que puede llevar parte de esa auditoría o en otros casos se puede llevar a cabo por auditores externos en el caso de la oficina de control económico esos informes se publican también y pueden accederse desde cada una de las empresas del listado que hemos visto antes puede hacerse bien a través de la página web del departamento de hacienda o a través de open data o también a través de gardena que es la página de transparencia del gobierno vasco centrándonos en el trabajo que realizamos desde el servicio jurídico central en nuestro caso nos limitamos a los informes de legalidad que son perceptivos para la creación extinción o para la adquisición y pérdida de participación en las empresas públicas pero el resto de asesoría legal se lleva generalmente desde los propios departamentos de cada una de las empresas o a través de la tutela que ejerce la administración desde los departamentos o instituciones que también tienen sus propios departamentos legales al gobierno a lo que es el servicio jurídico central más allá de los informes preceptivos se nos puede solicitar bien por los departamentos o por los institucionales opiniones legales por cualquier cuestión jurídica relacionada con asuntos de subcompetencia y de forma excepcional en aquellos casos en que la sociedad carezca de los medios suficientes o vea necesario tener un asesoramiento especializado se puede convener con los servicios jurídicos centrales la función consultiva y la de defensa y representación en juicio en este caso tenemos una serie de convenios de los cuales la mayor parte como veis están señalados con las flechas correspondientes son con sociedades públicas en este caso pues está Bisesa que es la sociedad de vivienda pública está Osa Tech en la que estuvo trabajando José Julián Estúrich que participó ayer está EGIE que es la sociedad informática bien estas empresas realizan un convenio con servicios jurídicos centrales ese convenio se elabora sobre la base de un modelo aprobado por orden del consejero en 2017 y en el cual también es accesible en ese caso está publicado en el documento oficial se puede conveniar el observamiento en derecho y la representación y defensa en juicio que luego en las preguntas si queréis analizar los términos de ese convenio aunque la mayor parte de la auditoría legal no solemos realizarla nosotros directamente sino que la mayor parte de los casos se externaliza y ahí es si volvemos a la anterior diapositiva se puede ver cada uno de los informes que se publican aquellos que son obligados por la ley de sociedades de capital se publican en la web y ya llegando a bueno los informes de servicio jurídico centrales también están todos publicados en este caso se puede acceder o bien por la web del departamento de gobernanza pública y autogobierno o a través de la página web de transparencia gobierno vasco gardena y todos ellos son de libre acceso y llegando ya al nivel voluntario que yo creo que en realidad es el que más interesa en este caso porque es realmente donde se va a desenvolver la política de control de riesgos en aquellos términos que muy bien han explicado tanto el compañero David Martínez García en su día de transparencia internacional respecto a algunos de los de las recomendaciones que hacía específicamente respecto al buzón de denuncias de denuncias aquellas cualidades que ha de reunir o pues hoy por Eloy Morán y Luis García del Río que han desarrollado muy bien en cuanto al mapa de riesgos y su elaboración en este caso aunque no son sociedades cotizadas ninguna de las que se ascriben al sector jurídico gobierno vasco creo que las recomendaciones de buen gobierno en algunas de las recomendaciones que hace pueden ser fácilmente aplicables a las empresas públicas en aquello que no incluya trámites innecesarios estructuras o creación de estructuras que por tamaño o necesidad pueden ser perfectamente prescindibles pero sí con respecto a aquellas recomendaciones de carácter genérico pues eso el establecimiento de un buzón de denuncias establecer reuniones periódicas del auditor o del controlador con la dirección de la empresa la elaboración de planes de riesgo la distinción de los tipos diferentes tipos de riesgo y de las medidas para mitigarlos y sobre velar por la independencia del órgano que se encargue o de el auditor externo si se externaliza y qué medidas se pueden establecer para garantizar esa independencia bueno creo que ese tipo de recomendaciones que la comisión de nacional mercado valores estableció para las sociedades cotizadas en aquello que como digo son recomendaciones genéricas voluntarias y no generan nuevas estructuras pues pueden ser una buena guía de cara a aplicar a las sociedades públicas y bueno esto era básicamente lo que quería aportar diciendo como decías al principio que no soy experto quizá en compliance sino de una forma más genérica de control de legalidad desde la administración intentaba un poco trasladar el modelo gobierno vasco para aquello que pudiera ser de utilidad gracias a todos gracias Javier vamos ahora con Irene adelante si buenos días ¿me compartís vosotros la ponencia o lo intento? si te la compartimos perfecto bueno mi agradecimiento en primer lugar al gobierno de Canarias en nombre de la agencia valenciana antifraude y en el mío propio por invitarnos a participar en estas jornadas que están resultando francamente interesantes y también trasladar mis felicitaciones a los dos mis compañeros de panel por sus ilustrativas intervenciones vamos a ver la visión de la agencia valenciana antifraude que tiene como leitmotiv como principal función la prevención la prevención del fraude y la corrupción en nuestra comunidad valenciana pero no solo también tenemos otras patas externas otras funciones dirigidas a la ciudadanía como la investigación o como la protección a la persona denunciante nuestra visión es la integridad frente a toda irregularidad para proteger todo tipo de fondos públicos por ello desde la agencia valenciana antifraude consideramos esencial que el sector público instrumental cuente con un sistema de integridad pública que proteja su actividad como digo frente a cualquier irregularidad no solo penal también administrativa y de otra índole derivadas de prácticas contrarias al interés general que en definitiva es lo que protege la integridad pública protegiendo todo tipo de fondos no solo fondos de carácter europeo ahora con las nuevas obligaciones vinculadas a los next generation sino también evidentemente los fondos de la propia institución como pues ni más ni menos que articulando marcos preventivos como contenido de su propio plan de integridad y defendemos esto más allá de los sistemas de compliance penal del artículo 31 bis del código penal que de los que antes nos han nos han hablado en el anterior panel o de la normativa por ejemplo la ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance que continúa si bien no se limita al tema penal si continúa en el plano de evitar sanciones o de evitar incumplimientos legales y ese reproche jurídico sancionador en ese sentido incluso entendemos que debemos ir más allá de las propias exigencias coyunturales de protección de los fondos europeos vinculados al mecanismo de recuperación y resiliencia no en vano por primera vez a través de una orden en este caso del Ministerio de Hacienda de Función Pública la 1030-2021 se incorpora como obligación se incorpora por primera vez a nuestro ordenamiento jurídico porque ya existía en relación a los fondos de carácter estructural a nivel de normativa europea la obligación de que toda entidad incluido también el sector público instrumental o en los términos del artículo 2 de la ley 40-2015 de régimen jurídico el sector público el sector público institucional la obligación de que toda entidad decisora o ejecutora que vaya a financiar con fondos europeos un proyecto en el marco del plan de recuperación transformación y resiliencia real decreto 36-2020 tenga que aprobar un plan de medidas antifraude para garantizar y declarar que esos fondos se han utilizado conforme a la normativa en lo que se refiere al denominado ciclo antifraude es decir medidas preventivas de detección de corrección y de persecución del fraude la corrupción y los conflictos de interés en ese sentido pues por parte de la agencia valenciana antifraude se elaboró en su momento en mes de noviembre la denominada guía ABAF el plan de integridad pública hoja de ruta y anexos facilitadores que antes con tanta amabilidad pues cito el compañero Eloy Morán y que bueno fue aprobada por resolución de 15 de noviembre y estaba orientada pues a ello a facilitar la construcción del sistema de integridad pública y a fortalecer los mecanismos para reforzar la confianza de la ciudadanía contiene 21 anexos facilitadores con metodologías de evaluación de riesgos catálogos de riesgos banderas rojas o red flags contenidos también parcialmente en nuestras recomendaciones generales y que pueden consultar en nuestra página web y dedicados también en sendas conferencias en el canal de YouTube de la agencia valenciana antifraude especial incidencia a la hora de consultarlo en los anexos 14 por cuanto contienen links a herramientas de control externo también del manual de la sindicatura de contas de la comunidad valenciana muy interesantes el anexo 16 en cuanto a la documentación de ayuda de medidas que describe los efectos de los fondos Next Generation la orden citada anteriormente y el 17 que enumera con una serie de enlaces modelos y buenas prácticas en la elaboración de planes y entre ellos el que ha elaborado el Consejo de Contas de Galicia analizaremos a continuación algunos mecanismos que para nosotros son los más útiles para identificar riesgos en el sector público instrumental como parte según nuestra filosofía del plan de integridad el paso previo sería el autodiagnóstico como piedra angular del sistema preventivo se aconseja estos efectos elaborar un catálogo que contenga los principales riesgos como base del mismo y es fundamental que sean conocedores de los diferentes procesos y actividades mapeo de procesos los factores de riesgos que les afecten por cuanto van a incrementar la probabilidad de que se produzcan de que esos riesgos sean realmente contingentes y también determinar la inclusión o refuerzo de controles en aquellos con mayor riesgo lo que se ha denominado antes medidas adicionales que nosotros denominamos también controles atenuantes integrando así la gestión de riesgos en el día a día de la organización el contexto tanto externo como interno y más en el sector público instrumental es esencial otros elementos para tener en cuenta pues pueden ser desde cuestionarios entrevistas RBS o estructuras de desglose de riesgos así como las contingencias de cada ente que tienen su propia idiosincrasia y sus propias sentencias judiciales desfavorables o pendientes de ejecución reclamaciones de responsabilidad recursos resultados de auditorías previas o informes de control e información obtenida de listas de verificación canales de denuncias en caso de que ya existan o incluso la previa experiencia del personal de la entidad como digo a través de esas entrevistas porque la filosofía y las necesidades que se reflexiona desde dentro en house de cómo están gestionando sus actividades y procesos para que puedan ser realmente eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y cuando pues a los efectos de la orden antes citada pues desde desde ayer es decir desde lo establece ya para su entrada en vigor la taxonomía habitual de riesgos en una organización se ha venido citando ya tiene diferentes tipos de riesgos entre ellos los estratégicos asociados con los objetivos clave a largo plazo también los riesgos operativos asociados con las operaciones habituales en el desarrollo de la actividad riesgos financieros sobre todo ligados a fluctuaciones en los mercados a la manera en que se están gestionando las finanzas riesgos de cumplimiento especialmente vinculados a las incertidumbres sobre cumplimiento de los requisitos legales de los contratos de los códigos de conducta a todos los niveles riesgos reputacionales asociados como su nombre indica la reputación a la imagen de la organización riesgos de corrupción vienen normalmente asociados a delitos y faltas de carácter penal pero y también en la normativa internacional de auditoría por ejemplo la normativa 240 bueno que recoge fundamentalmente como este tipo de riesgos los vinculados a información financiera fraudulenta o apropiación indebida de activos que requieran una intencionalidad pero que nosotros como veremos vamos más allá porque nos gusta que se incluyan lo que denominamos riesgos contrarios a la integridad pública es decir los que impiden la construcción de los objetivos orientada a esa misión de servicio público también en el sector público instrumental como organismos públicos pese a su régimen de los objetivos y que son también la identificación de cuestiones adicionales relacionadas con los factores de riesgo que causas que consecuencias fuente actividad generadora del mismo y otros específicos que resulten de la propia autoevaluación de riesgos y que bueno que a los efectos de ayudar pues hemos elaborado una serie de catálogos también en la agencia la evaluación de riesgos por tanto abarca o debe abarcar para nosotros todos los riesgos posibles a los que está expuesta la organización en el desarrollo de su actividad y que obstaculicen esa construcción de objetivos para en concreto para los fondos Next Generation la orden 1030-2021 contiene como una de las pocas medidas preventivas obligatorias porque en su mayor parte las medidas se configuran con carácter voluntario en función de las preexistentes y de las que se necesitan de refuerzo por parte de cada entidad pero esta sí es de carácter preceptivo la autoevaluación de riesgos implantando mecanismos adecuados y partiendo pues de la identificación de medidas que sean más susceptibles de fraude las de mayor intensidad mayor presupuesto más requisitos a justificar controles más complejos identificación de posibles conflictos de interés resultados de trabajos previos de auditorías internas o de auditorías en su caso de la comisión europea tribunal de cuentas europeo o fraudes que se pudieran haber detectado con anterioridad en cuanto a metodologías de análisis que consta por ejemplo en el anexo 11 de la guía pues no me voy a detener demasiado porque ya se han expuesto magníficamente con anterioridad básicamente pasa por identificar esos riesgos brutos esos riesgos o amenazas existentes antes de aplicar los controles posteriormente se gradúa el riesgo probabilidad de ocurrencia impacto o gravedad cuando el riesgo se materialice sea contingente y a partir de ahí se aplican esos controles atenuantes o medidas adicionales para que se reduzca el nivel a una tolerancia aceptable sí que nos gusta en este sentido citar la metodología de la Unión Europea la metodología de GESIF que ha sido utilizada para los fondos estructurales y que también conforme al apartado 4.3 del Real Decreto 36.2020 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia se utiliza y se puede utilizar para estos fondos en concreto la guía del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude como órgano de Control dependiente de la IGAE de Control de los Planes de Medidas Antifraude basa su metodología en uno de sus anexos creo que serán éxodos en la metodología de GESIF y la completa añadiendo algunos controles más identificando algunos riesgos algunos riesgos más pero básicamente pues se contiene la denominación del riesgo los factores a quién afecta el impacto la probabilidad y a partir de ahí es una herramienta autocompletable confiere una puntuación y se van aplicando un listado de controles el catálogo de riesgos como decía ayuda y puede ayudar bastante en esta tarea de identificar los riesgos de fraude corrupción y conflicto de interés desde la agencia de Valencia Antifraude ponemos a su disposición también algunos catálogos tanto generales de riesgos comunes como específicos es decir comunes a cualquier proceso de toma de decisiones y específicos por áreas de práctica más judicializadas por corrupción tanto penal como administrativa y les anunciamos también que estamos a punto de publicar lo haremos en breve un nuevo catálogo sobre riesgos comunes y específicos para el sector público o instrumental en nuestro ámbito de aplicación valenciano pero que se pueden hacer extensivos en gran parte también a sus comunidades autónomas como riesgos comunes frecuentes en el sector público e instrumental y es verdad que hemos incluido algunos factores de riesgo no son los riesgos estarían el riesgo por inadecuada gestión del conflicto de interés el riesgo por obsolescencia legal y tecnológica que ahora sobre todo se convierte en algo esencial ya que estamos en un estado amenazado por las ciberamenazas tras la guerra o vigente la guerra de Rusia contra Ucrania y también por la necesidad de informatización en las auditorías por la minería de datos por las suplantaciones de identidad en estos ciberataques que son comunes que por lo menos en el ámbito de la comunidad valenciana pues se dan con bastante asiduidad en el sector público instrumental podemos citar el caso de la EMT de Valencia por suplantación de identidad o el virus ransomware del Ayuntamiento de Castellón entre otros muchos también los riesgos por falta de imparcialidad y objetividad en el ejercicio de funciones públicas y las conocidas puertas giratorias confusión de funciones de gestión y control y el papel del auditorio interno en determinadas entidades que es calificado por la OLAF como una de las debilidades fundamentales de los sistemas de control riesgos contrarios a la misión de servicio público por intereses de mercado derivados de transparencia falta de transparencia por no planificar la actividad o de ese régimen jurídico especial del sector público instrumental en ese sentido en relación a la identificación de los riesgos derivados de conflicto de interés les remito al manual didáctico visual que hemos publicado que incluye las principales orientaciones y guías de la Comisión Europea de la OLAF sobre el tratamiento de conflicto de interés en la gestión y control de fondos europeos está en formato powerpoint y contiene una serie de ejemplos didácticos de medidas preventivas y de control y de propuestas a las que nos remitimos como riesgos específicos por citarles alguna materia en contratación pues en fase de preparación la ausencia de declaración de ausencia de conflicto de interés de certificado de asistencia de crédito no verificar la solvencia de los licitadores no establecer la fórmula de los criterios de adjudicación en fase de adjudicación la ausencia de expediente electrónico el utilizar como criterios mejores fraudulentas no vinculadas al objeto del contrato en ejecución no identificar incumplimientos generales sobre todo las condiciones especiales de ejecución de los artículos 201 y 202 iniciar el contrato antes de aprobar el gasto modificaciones no previstas conculcar en el artículo 29 y el elemento fundamental de duración del contrato con prórrogas ilegales del contrato en fin y así en todas sus fases sobre todo a los efectos del sector público instrumental destacaría el enriquecimiento injusto es decir pagar facturas sin contrato previo o encargos y convenios que no cumplen con los requisitos del artículo 32 de la ley de contratos del sector público o incluso convenios que en realidad contienen un fraude en la medida en que su objeto debería reconducirse a un objeto de la ley de contratos o un tipo de la ley de contratos y en subvenciones pues igual el abuso de las concesiones directas de subvenciones la ausencia de plan estratégico de las mismas los datos de favor de los conflictos de interés la incorrecta gestión del gasto elevada subcontratación o financiación estructural de beneficiarios la inadecuada justificación y control en la escasa exigencia del reintegro en estos casos y en el caso de subvenciones recibidas pues que no haya retenciones de crédito en la parte de financiar con fondos propios contrataciones no previstas justificaciones inconcretas y de nuevo la ausencia de publicidad en la base nacional de datos sobre subvenciones o la ausencia de canales de denuncia de irregularidades para ir concluyendo les citaré otros mecanismos que entendemos que hoy más que nunca deben aplicarse y que sirven para detectar o identificar riesgos en sus organizaciones y que son la puesta en marcha de los canales internos y externos de denuncias y alertas con ocasión de la directiva Whistleblower de la directiva 2019-1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la unión cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 17 de diciembre y por lo tanto ahora se está gestando el anteproyecto de ley de transposición y por lo tanto son aplicables aquellos preceptos claros que induzcan una confusión por el efecto directo vertical es decir susceptible de invocación por cualquier ciudadano ante una autoridad judicial además se deberán adoptar medidas para que las personas que gestionen el buzón interno y esto es especialmente importante sean objetivas e imparciales debiendo exigir al efecto las correspondientes medidas preventivas de conflicto de interés a estos efectos europeos a los efectos del plan de recuperación de transformación y resiliencia el canal externo de denuncias apropiado es el del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en el ámbito de los planes de integridad autonómicos es nuestro propio buzón de la agencia valenciana antifraude que ofrecemos a cualquier entidad para que lo puedan utilizar y otros mecanismos realmente útiles para detectar riesgos son las herramientas de prospección de datos data mining como Aracne o DAISY de la Comisión Europea y las bases de datos comunes de la base de datos nacionales subvenciones plataforma de contacto del sector público registros públicos etcétera también los resultados de los controles internos y de las auditorías financieras simplemente comentarles que tenemos bastantes riesgos identificados y también los correspondientes mecanismos preventivos que pueden resultar de su interés en las recomendaciones generales publicadas por la agencia valenciana antifraude en concreto sobre el abuso de la figura del enriquecimiento injusto los encargos a dedo y el pago de facturas sin previo expediente de contratación etcétera las reflexiones sobre los conflictos de interés que contienen un resumen de los principales casos enjuiciados en el ámbito contencioso administrativo y penal por corrupción y la recomendación sobre planificación como herramienta clave para prevenir los riesgos de corrupción en las organizaciones por último siempre me gusta concluir mis intervenciones con alguna con alguna cita y en concreto estas dos creo que vienen bastante bien a estos efectos lo que haces cuando nadie te ve es más importante de lo que haces cuando todos te ven ya lo decía también Germaya Benza y una cita de Albert Einstein dice el mundo es un lugar peligroso no por aquellos que causan el mal sino por aquellos que miran hacia otro lado es decir que lo ven y no hacen nada bueno pues quedo a su disposición para cualquier aclaración y muchísimas gracias por su atención pues muchísimas gracias Irene alguna pregunta perfecto hola buenos días muchas gracias a las intervenciones perdonar por el desconocimiento que tenga sobre este tema por si la pregunta es fácil no sé si he entendido bien que este tipo de plan de medidas antifraude es obligatorio únicamente cuando se perciben fondos europeos o no necesariamente y si el fondo europeo lo percibe una entidad pública un lado que es la administración pública pero a su vez utiliza a una empresa del sector público empresarial para ejecutar esos fondos si también esta segunda esta empresa necesita ejecutar este plan de medidas también gracias irene 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 escuchaste la pregunta sí bueno vamos a ver el la orden 1030 2021 de 29 de septiembre es la que en su artículo 6 impone la obligación a toda aquella entidad incluida en el artículo 2.1 de la ley 40 2015 del régimen jurídico del sector público es decir también al sector público institucional en los términos de ese artículo a aprobar el plan de medidas antifraude pero solamente cuando sea una entidad decisora o ejecutora no por ser mero beneficiario del plan no sé si he contestado a la pregunta pero ¿quieres repreguntar o adelante ¿quieres repreguntar? vale perfecto adelante buenos días querría preguntarles tanto al señor Eloy Morán como a doña Irene Bravo no sé exactamente el tiempo en el que el tiempo en el que sus actividades de prevención de riesgos se han estado se han estado desarrollando pero me gustaría que nos hicieran algún breve comentario sobre si han podido detectar algún tipo de evolución positiva o negativa espero que positiva en 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 los riesgos de falta de integridad que ustedes controlan sería una pregunta para los dos y si pueden contestar gracias Eloy si quieres si nosotros nosotros recibimos digamos desde el consejo de contras de galicia la nueva función se modifica nuestra ley en el año 2015 fue necesario digamos un desarrollo reglamentario y un poco aterrizar en esta nueva función con lo cual podemos poner un poquito como en el año 2017 2018 el punto de partida es decir que tenemos una una perspectiva casi de cuatro o cinco años y realmente nuestra nuestra impresión es positiva nosotros creemos que hemos conseguido en parte implantar esta cultura de evaluación de riesgos dentro de la administración gallega es decir hay varias ya como del orden de de 70 entidades que tienen sus propios planes de prevención de riesgos incluyendo las medidas antifraude y que recuperando la pregunta anterior algunos de ellos sociedades públicas algunas sociedades públicas independientemente de que sean entidades ejecutoras o no de fondos europeos han elaborado sus propios planes de medidas antifraude y la el balance desde nuestro punto de vista es es positivo se ha creado esta cultura se han implantado se han implantado todos estos instrumentos se han mejorado los sistemas de prevención hay códigos éticos donde antes no lo sabía se han creado responsables de integridad y se les ha dotado de autonomía funcional es decir se han hecho bastantes cosas nos falta ahora probablemente en la otra pata que tenemos nosotros de actividad que es en la auditoría la fiscalización comprobar que estos avances pues se traducen pues en una mejor gestión en una gestión más eficiente y en menores incumplimientos eso todavía no no llegamos pero es que realmente cuatro años aunque parezca mucho no es demasiado tiempo para un cambio de esta dimensión y de este alcance si me lo permites quería añadir alguna cosa por parte de la agencia antifraude de la agencia valenciana antifraude también hemos notado una evolución en positivo claro nuestra ley de creaciones de 2016 pero yo voy a partir de un escenario desde 2018 cuando ya pues estaba en los trabajos más un poquito más avanzados y en particular pues como comentaba también Eloy pues sí que se ha notado cierta evolución en nuestro caso en relación a los planes de medidas antifraude hemos establecido una serie de protocolos funcionales de colaboración con diferentes entidades tanto universidades públicas como consellerías ayuntamientos diputaciones sector público instrumental y estamos siendo testigos de que efectivamente están implementando esos planes de medidas antifraude y lo que queremos es que sean el primer paso o mejor dicho parte integrante de su plan de integridad pública institucional para poder posibilitar ese cambio de paradigma que es un cambio cultural que como cualquiera pues tiene sus resistencias y exige recursos y es un proceso y que esperamos que realmente se lleve a término en nuestra en la comunidad valenciana en este caso que es nuestro ámbito de aplicación a todos los niveles por otra parte ha habido una evolución en particular en uno de los principales de las principales irregularidades detectadas aquí por esta agencia que es el abuso del enriquecimiento injusto el pago de las facturas por encargos realizados desde una administración pública a un contratista que ha ejecutado la prestación y llevado a cabo el encargo la obra servicio lo que sea y que luego evidentemente quiere cobrar y presenta la factura hasta el año 2020 o sea desde el 2018 ha sido una tendencia en aumento que nadie ponía el foco o prácticamente nadie ponía el foco en la comunidad en la irregularidad en no haber seguido el propio procedimiento de contratación para llevar a cabo ese encargo sustrayendo así de posibles de la posible concurrencia competitiva esa prestación y esos fondos públicos pero tampoco había una comprobación material de la inversión ni siquiera una fiscalización previa se pasaba a un control financiero permanente y únicamente en determinados ámbitos como el caso de la Consellería Pública de Sanidad Salud Pública a raíz de pues bueno de todo el debate hicimos también una moderación o moderé personalmente tuve el honor de moderar un debate con otros órganos de control tribunal de cuentas de los entones de comunidades autónomas y de nuestra comunidad y de esa recomendación el propio Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana tomó el testigo y está procediendo a la revisión por nulidad de pleno derecho de esos pagos que se habían hecho con menos sistemas económicos es decir reconocimientos extrajudiciales de crédito en ese sentido pues hemos notado como ha disminuido hay una tendencia a la baja en ese tipo de irregularidades lo mismo con los conflictos de interés los conflictos de interés son normales porque somos seres humanos y más en entidades pequeñas como ayuntamientos en los que todos se conocen porque son vecinos pues sabemos que se van a dar y eso no es malo lo que es un problema es que no se reconozcan que no se sea consciente de la existencia de que existe un conflicto de interés y que consecuencia puede tener como antesala del fraude o de la corrupción o de la irregularidad contraria a la misión del servicio público y en ese sentido ha habido una evolución en positivo también porque como saben ustedes la propia ley de contratos del sector público introdujo en el artículo 64 la obligación de todos los órganos adjudicadores de los órganos contratantes de establecer ese tipo de medidas en el conflicto de interés ello unido a otra serie de normativa en nuestro caso autonómica la dobra del control de los conflictos de interés de los lobbies etcétera etcétera y la propia orden 2030 pues hace que sí que se estén tomando medidas que todo el mundo esté aprobando la declaración de ausencia de conflicto de interés los procedimientos para identificar y gestionar esas comunicaciones al superior jerárquico y evitarlos etcétera etcétera mucho muchísimo trabajo por hacer especialmente desde el punto de vista de la prevención ¿Alguna pregunta más? Únicamente por sí por añadir localice perdón no como estaba en relación a los conflictos de intereses que ha citado la compañera Irene Bravo de la agencia de antifraude de Valencia quería llamar la atención en el caso del País Vasco también podemos apreciar un punto de inflexión desde la aprobación de la ley 1.2014 de código de conducta y conflictos de intereses de los cargos públicos que se aplica también a los órganos directivos de las empresas públicas y si efectivamente conseguimos aprobar la ley del sector público para mayo se establece ya en el artículo 14 la naturaleza de los órganos directivos pero ya la 1.2014 se les aplica y de hecho todos los cargos públicos incluidos los órganos directivos aparecen en un registro publicado en la página web pues bien en ese caso a partir de la ley y de su desarrollo mediante decreto 156 2016 de obligaciones y derechos del cargo público se establecen entre otras medidas la aprobación de un código de conducta de los cargos públicos y de una comisión de ética pública a la cual los cargos pueden realizar sus consultas en aquellas situaciones pues que les supongan dilemas o tengan dudas respecto no ya a obligaciones legales sino desde una perspectiva incluso ética y que creo que ha sido un punto muy favorable que incluso desde organismos como Transparencia Internacional llamaron a la atención simplemente quería citar también ese instrumento que está en el caso del País Vasco Ahora sí alguna pregunta más Eloy yo quería preguntarte una cosa decías que los planes de prevención tú alertabas del tema de externalizar sin supervisar ¿es una práctica habitual lo de encargar un plan de prevención estándar? Es una práctica habitual bueno es una práctica extendida sí nosotros o sea si quieres una estadística de las entidades estoy hablando ahora del sector público en particular del sector público empresarial sí que sí que ha sido habitual ese proceso de externalización sobre todo en los planes de prevención de riesgos penales dicho esto y para ser justos tengo que decir que ahora mismo todos los planes que se están elaborando de prevención de riesgos de gestión y medidas antifraud en Galicia en la administración autonómica todos se hacen única y exclusivamente con medios propios es decir se hacen dentro de la administración y por empleados y por empleados públicos en el caso de los en el caso de las entidades locales en el caso de los concellos bueno ahora mismo y dado que la orden 1030 como antes comentaba Irene digamos que aparece de una manera un poco abrupta obligando a elaborar esos planes en un plazo brevísimo de 90 días pues bueno también se ha habido algunas entidades que sí que han externalizado el proceso por ejemplo ahí la guía el Ministerio de Hacienda ha elaborado una guía en la que es muy beligerante y dice taxativamente que no debería de externalizarse el proceso y no debería de contratarse con terceros yo ahí realmente creo que como todo no hay que ser a lo mejor no hay que actuar con demasiados prejuicios pero lo que es absolutamente irrenunciable es que el proceso se lidere se supervise y se coordine desde la administración si no el plan va a llegar siempre como un satélite extraño y va a ser un plan que difícilmente se va a aplicar pues muchas gracias Eloy Javier Irene y ahora si les parece hacemos con retraso el coffee break gracias gracias a todos muchas gracias 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 Gracias.